Los buenos consejos sobre la dieta abundan, pero los siguientes consejos cuentan con el respaldo de la investigación científica, para empezar, lleve el consejo de nunca ir a hacer la compra con hambre un paso más allá, coma un trozo de fruta antes de salir. Los investigadores encontraron que esto animó a las personas a comprar un 25% menos de productos agrícolas, siempre es buena idea limitar los refrigerios mientras ve la tele, así que nunca coma directamente de la bolsa. Seguir ese consejo es incluso más importante cuando la trama del programa lo tiene atrapado. Mientras más se distraiga con el programa o película, menos consciente será de la cantidad que come. Lee también, la dieta paleo es una moda pasajera, o no tanto, la mayoría de personas saben que perder peso conlleva hacer dieta y ejercicio. Pero un método de tres partes podría ser incluso mejor. Mantenerse en contacto con un entrenador de dieta, tan solo por teléfono, ayudó a las personas que hacían dieta en un estudio a mantener la pérdida de peso del 10%. Otro estudio encontró que aprender primero las habilidades de mantenimiento para una alimentación saludable, antes de intentar hacer dieta, condujo a un mayor éxito en la pérdida de peso. Lea también, porque, rebotas, cuando dejas una dieta, aquí le presentamos la forma de informarse sobre la pérdida de peso antes de comenzar a hacer dieta. Aprenda sobre el equilibrio energético, las calorías que entran versus las calorías que salen. Aprenda sobre los tamaños saludables de las porciones y sobre cómo ser más activo. Cree el hábito de pesarse a diario para monitorizar las fluctuaciones y reconocer si ha vuelto a aumentar de peso. Haga modificaciones frecuentes pero pequeñas en el estilo de vida, y practique más hábitos saludables. Desarrolle un plan para gestionar las interrupciones en la dieta, como los bufetes en los restaurantes y las reuniones de las temporadas festivas. Podría irle mejor en una dieta que tome en cuenta sus necesidades únicas. Por ejemplo, decida si se beneficiaría más de un programa para perder peso que le ayude a trabajar en una relación malsana con la comida y que mejore una imagen corporal negativa. O en una que enfatiz los cambios ambientales, y que le muestra cómo mejorar la calidad de su dieta y fomentar la aptitud física y su nivel de motivación. Elija entre todas esas técnicas exitosas para encontrar la fórmula correcta para usted. Foto, foto de tecnología creado por Creative Art en esta nota.